Los encargos a la industria alemana subieron más de lo previsto en junio, lo que parece confirmar un crecimiento del país de tres décimas en el segundo trimestre. La cifra debe anunciarse este viernes, aunque el Ministerio de Finanzas ya avanzó esta progresión, que es la misma que en el primer trimestre. La importante subida del 2% en junio de los encargos industriales en la primera economía de la eurozona contrarresta el descenso del 0,3% en mayo, un dato revisado a la baja en una décima. El aumento de los encargos se sustenta en los pedidos internacionales, que registran una subida de casi el 5%, ya que los encargos internos disminuyen.